Yo, por estar muy vivo, con, con, con mi corazón, por lo que te he querido, te he querido, te he querido, te he querido. Sé que los caminos se adaptan, mejor que ya nada arrebatan, pues el tiempo va a pasar, siguen murmurando, pero con más ánimo. Mi corazón se adaptan, que ya dejo, te he querido. Yo, por estar muy vivo, con tu piel. Se adaptan, mejor que ya nada arrecio para standards. ¡Ay, mi compañera! 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 ¡Ay! ¡Ay!